Bueno, bienvenidos al canal de la nueva cantera. Volvemos con el mejor análisis de la Fórmula 1, acompañado de David Ricardo y Juan Sebastián. Acompáñenme. Bueno, y se disputó el Gran Premio de Francia, un premio más en la Fórmula 1. Y Max Verstappen es en lo más alto, superando a Hamilton y dando la sorpresa en la temporada. David, ¿qué diferencia hay entre este Max con los del pasado? No, Andrés, digamos que es el mismo. Realmente es el mismo. El mismo Max siempre le quiere competir a Hamilton. Pero este año tiene el carro con qué, ¿no? Esa ha sido la gran diferencia. El motor Honda está funcionando. Está andando muy bien. Recordemos que para ese Gran Premio de Red Bull cambió, o sea, cambió, colocaron un nuevo motor, ¿no? Y bueno, les funcionó bien. Muy bien por Max liderando el Mundial. Así que bueno, realmente esperar una batalla muy bonita entre estos dos grandes pilotos. Bueno, Sebastián, ¿y usted qué diferencias ve entre este Verstappen con los de los años anteriores? Porque no está cometiendo errores. Primero, solo para usted, Andrés, David. A ver, adhiero a lo que dice David. Realmente creo que es el mismo. El motor le está ayudando y creo que está teniendo mucha paciencia. Creo que está aprovechando las oportunidades que tiene y si comparamos este Gran Premio con el primero, donde se apresuró, creo que fue el mismo. Solo que realmente aprovechó el momento que tenía. Ahora, en lo personal, no esperaba que Red Bull estuviera a este nivel compitiéndole en todos los premios a Mercedes, siendo incluso superior en tiempo, siendo superior en otros aspectos, desde los entrenamientos, en la quali y en la carrera. Ahora, David, ¿por qué tantos errores de Mercedes? ¿Botas los expuso? La cara de Toto Wolff en Francia creo que era... ¿Te vas del equipo, Botas, el otro año? No, realmente no se sabe qué está pasando en la escudería, porque están cometiendo errores que normalmente no lo hacen y Valtteri y Botas sí, cada vez está clavando más el puñal el mismo. Yo creo que hasta de pronto desde un inicio de temporada sabía que ya no iba a estar y bueno, realmente no está conduciendo de la manera que debería, ¿no? Pues lo que significa estar en Mercedes. Yo siento es que de pronto Mercedes estaba muy tranquilo y no pensaban que Red Bull fuera a desarrollar tanto su coche para esta temporada, ¿no? Pues ya con todos los cambios que se vienen para la siguiente temporada. Así que es una sorpresa muy, muy, muy interesante en el mundo de la Fórmula 1, pero bueno, mejor para el espectáculo, ¿no, Andrés? Sí, sí, totalmente. Cuando dos equipos, dos escuderías pueden competir en igualdad de condiciones, creo que es maravilloso. Sebastián, ¿por qué tantos errores de Mercedes en todos los premios cometen un error? A ver, primero, Hamilton no tiene compañero. Creo que eso ya va quedando claro al pasar de la temporada. Valtteri Botas, como tú lo comentaste, ya está más afuera que adentro de Mercedes. Y Toto Wolff, no sé si son los técnicos o la planeación de las carreras, como dijo Valtteri Botas en algún momento, les pidió una cosa e hicieron otra. Entonces la planeación no está siendo la adecuada y por eso Red Bull está aprovechando. Y tampoco quitarle mérito al mérito a Christian Horner, ¿no? Está haciendo un gran trabajo y por eso Red Bull va de primero en el Mundial de Pilotos y de Constructores. Sí, en parte la victoria en Francia fue gracias a la estrategia de Christian Horner. A ver, David, tomo lo que dice Sebastián, no tiene compañero. ¿Usted con qué compañero descubriría si fuera un piloto de Fórmula 1 con Checo Pérez o con Valtteri Botas? ¿Cuál le da más a usted? No, digamos que hoy en día está muy claro que cuando tú pones a Checo en igual de condiciones con Valtteri Botas, pues Checo sobresale respecto al finlandés, ¿no? Así que voy a muerte con el mexicano, esperar que siga acostumbrándose mucho más al carro para que pueda volver a ganar, ¿no? Porque pues también hay que verlo en lo más alto del podio. La tiene difícil, ¿no? Porque pues Verstappen es claramente el número uno. Ya completa 12 podios en Fórmula 1. Qué bueno por el mexicano. Sebastián, ¿usted también se queda con el Checo? Sí, el Checo siempre te va a sumar no cometer errores continuamente. Y Valtteri Botas por momentos no entiende su lugar, ¿no? Porque acá hablábamos de la paciencia y la mentalidad. Al lado tiene un campeón del mundo siete veces. Entonces tiene que entender eso, ¿no? Y Checo Pérez es un piloto que entiende eso. Tiene al lado Max Verstappen, que puede llegar a ser mejor que él o todo Red Bull está dedicado a él. Eso entiende su posición y por eso lo hace un gran copiloto. Sin duda alguna, el Checo ha respondido. ¿Le ha sorprendido este nivel del mexicano, David? No, realmente no. Digamos que no me sorprende. Él le había hecho muy buenas actuaciones anteriormente cuando era Force India, Racing Point. Me parece que él lo había buscado mucho, ¿no? Encontrar un carro más competitivo. Porque se sabía que tiene el talento para estar allá arriba, Andrés. Y lastimosamente para Valtteri Bottas, ya, o sea, él era un muy buen velocista en su momento. Y estaba tranquilo, ¿por qué qué? Porque toda la escudería estaba relajada, ¿no? Pero ya cuando te toca competir contra otros, ahí ya es donde te empiezan a temblar las manos. Sebastián, vimos ese abrazo de motivo entre Versapen y Pérez. Al fin y al cabo resultó una buena pareja para Red Bull, que al principio se tenía muchas dudas sobre cómo el neerlandés iba a tener esa conexión con el mexicano. No, es diferente, ¿no? Es diferente un europeo con un latino y creo que la conexión ha sido buena. Son dos buenos pilotos y se nota que son buenas personas. Entonces creo que eso es así que la combinación de Red Bull sea hasta ahora perfecta, ¿no? Bueno, y no podemos pasar de Fórmula 1 sin hablar de Ferrari. David, ¿cómo ve a Ferrari esta temporada? Mejor que la anterior, ¿no? Sí, bueno, está claro que está mucho mejor que la temporada pasada y la pasada y la pasada, pero le costó mucho ese gran premio, ¿no? No pudieron encontrar el balance en las ruedas y un desgaste ya exorbitante. En estos momentos son la cuarta mejor escudería, tiene una pelea. La pelea está casada con McLaren, que realmente está en un punto muy bueno. Darle también ahí a Lando Norris, que siento que la está rompiendo, que después de los cuatro pilotos de arriba se puede decir que es el mejor. A mi modo de ver las carreras y lo que se ha demostrado en estos premios, Andrés. Sebastián, paso a hablar de McLaren, una pareja muy carismática como la de Richardo y Norris, que están haciendo más Norris que Richardo. Gran año, un gran año, y están ahí compitiendo siendo terceros. No, le sentó Paul Ricard a Richardo porque Lando Norris ya venía teniendo unos grandes premios, pero Richardo no estaba sintiendo el carro y creo que no le estaba sirviendo a la escudería de Zac Brown. Entonces creo que es importante lo de Richardo y esperemos que tengamos un gran duelo, ¿no? Como dijo Andrés, importante el cuarto y tercer lugar con Ferrari. Sí, totalmente. Bueno, y para ir cerrando, David, le tengo esa pregunta maliciosa. Si Hamilton no llega a ganar el Mundial en 2021, ¿renueva para ir por la revancha o se retira totalmente? Complicado, complicado. Siento que lo que sí está muy claro es donde quede campeón se retira, ¿no? Ya ahí creo que no hay vuelta a la hoja. Pues uno lo esperaría el campeón, ¿no? Esa fiera que es ante el volante. Entonces debería luchar por otro título, Andrés, para despedirse como el más ganador. Así que pensaría que se quedaría un año más, renovaría para volver a alzar el título. Sebastián, ¿qué pasa por la cabeza de uno de los mejores pilotos de la historia? Que ya ganó, que no tiene que demostrar nada, pero ¿seguirá? ¿Se despedirá del todo el automovilismo? Antes de cerrar, Andrés, unos daticos pequeños. Victoria número 12 para Verstappen, podio número 12 para Checo Pérez y podio número 204 para Hamilton. Importante ese número es para estos tres pilotos. A ver, sí, creo que si es campeón del mundo se retira. Pero si de alguna forma pierde ese título, o sea, contra Verstappen, que es su archirrival, creo que la sangre en el ojo no lo dejaría retirarse y continuaría para la próxima temporada, teniendo en cuenta que la temporada 2022 va a demostrar ser un poco más piloto que carro, ¿no? Sí, totalmente, Sebastián. Ahora, se viene el gran premio de Styria en el Red Bull Ring. ¿Quién gana, David, para usted? ¿Cuál es su podio? Pero, estando en el Red Bull Ring, Andrés, está muy claro quién debe ser el ganador. Tú en tu casa tienes que demostrar, y lo que está haciendo Red Bull, pues tiene que seguir demostrándolo. Tienen que ganar más este gran premio, seguido por Hamilton y tercero Checo Pérez. Sebastián, la misma pregunta. Sí, adhiero. Repiten el mismo podio de Paul Ricard, Verstappen, Hamilton y Checo Pérez. Bueno, y así va la clasificación de constructores, liderando la escudería de Red Bull, y así va la clasificación de pilotos, Verstappen ahí en lucha, en lucha con Hamilton. Escríbanos, ¿quién ganará? ¿Quién será el campeón del mundial? Gracias, Sebastián. Gracias, David Ricardo. Recuerden suscribirse, compartir, darle like en todas nuestras redes sociales. Adiós, adiós.